... Se da la partida de Clásico a Raval. Toma la punta My Big Song. De inmediato se coloca Chey Cali a su costado, dos prácticamente en línea. Se suma al grupo Akran, también Rafael Arturo. Van recorriendo de esta manera los primeros 200 metros. Hay pelea en la delantera con Chey Cali dominando. Segundo ha quedado My Big Song. Tercero Akran, cuarto Rafael Arturo. En el quinto lugar mejorando por el medio Bluegrass Indy. Más atrás lo hace Compatriota. A continuación marcha Rafis Gold. De esta forma se van acercando a los 700 y es Chey Cali el que marcha en la delantera. En el segundo lugar My Big Song. En el tercer puesto marcha Rafael Arturo. Cuarto Akran, quinto Bluegrass Indy. De esta manera se acercan a la última curva con Chey Cali en la punta. Al momento de ingresar a la recta apareció My Big Song por fuera y Chey Cali por dentro prácticamente en línea. En el tercer puesto Rafael Arturo y se ha caído el jinete de Akran. Faltando 300 para la meta. Regresa Chey Cali por dentro. Cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segundo My Big Song. De atrás Rafis Gold pasa al tercer lugar. Último 150, Chey Cali en la punta. Chey Cali llevando cinco, seis cuerpos de ventaja. Rafis Gold pasa al segundo lugar y el clásico a Raval para Chey Cali. El segundo lugar para Rafis Gold. Tercero Rafael Arturo. Luego remata My Big Song. A continuación compatriota. Y atención que en el poste de los 450 metros ya se ha extendido el jinete Carlos Javier Herrera del número 6 Akran. Gracias. Gracias. Gracias.